has trabajado, ven un México espantoso, horroroso, destrozado, cayéndose a pedazos. ¿Qué México ves tú? ¿Cómo nos va? Yo creo que estamos atestiguando la gran transformación que México necesitaba. Creo que en todo el país, lo que he recorrido en estos meses, me habla de un gobierno que logró entender el momento histórico en el que se asumía el control del país. Y me parece que las políticas públicas que impulsó el gobierno, sobre todo en materia social, Vicente, le bajaron por completo la efervescencia a un país que estaba a punto de estallar. Yo tengo un proyecto para los próximos 12 meses. Voy a ir por el país buscando historias de la transformación, porque quiero contar lo que no se cuenta en los medios. ¿Cómo le cambió la vida a la gente de a pie este gobierno? Y no para aplaudir a López Obrador, que puede ser lo que muchos me escupan a la cara. No, para contar cómo una política pública pensada en un pueblo de más de 50 millones de personas en la pobreza extrema puede hacer la diferencia en muy poco tiempo. Pero no vamos rumbo a Venezuela, rumbo a Cuba. Pues ojalá fuéramos hacia Venezuela, porque las playas venezolanas son de maravilla. No, me refiero, ya sabes, a lo que dicen estos. O sea que no estamos al punto de la dictadura como lo plantea tu examigo, Loret. No, no, yo creo que ellos lo que tienen es una campaña brutal para recuperar sus privilegios y sobre todo los privilegios de sus amos. ¿Pero es cuestión ideológica o es cuestión monetaria? Ellos no tienen ideología, Vicente, no tienen ideología. Su ideología es el dinero y el poder que conlleva el micrófono delante de la cámara. No hay ideología porque lo que hay son intereses económicos, incluso de gente como Carmen Aristegui. Y te lo puedo decir abiertamente. Carmen Aristegui dejó de ser la periodista que era cuando decidió remar hacia el otro lado porque así le convenían sus intereses económicos. Carmen Aristegui me censuró. Me censuró, lo tengo que decir abiertamente. Yo era su colaborador al principio del sexenio. Yo hacía reportajes y se los vendía y ella los publicaba. Y un día cuando los amos a los que responde y que están en la esfera de Denise Dresser, de Javier Corral, de los intereses de este grupo de la derecha que se hace pasar por progresista, le dijeron, tú le tienes que pegar a López Obrador. Ella dobló las manos y aceptó. Y a gente como yo simplemente dejó de contestarle el teléfono, simplemente dejó de contestarle las llamadas, los correos y de cerrar toda posibilidad de hacer un periodismo serio, pero también honesto y justo con la transformación. Qué cosas, ¿no? Porque, digo, por mucho tiempo respetada, admirada y ahora cuestionada por mantener, por ejemplo, a Denise Dresser, que ha promovido fake news, cuyos análisis a... Mira, no soy académico, pero a todas luces son basurita. Mantener a quien fuera también muy amiga mía por mucho tiempo, Anabel Hernández diciendo que una de las pruebas de que López Obrador tiene vínculos con el narcotráfico es la fotografía con la mamá del Chapo, Sergio Aguayo. O sea, dices, tú, ah, cabrón. La gran mayoría de ellas y de ellos decidieron renunciar a la honestidad intelectual, mi querido Vicente, para convertirse en francos golpeadores, porque así les conviene a sus intereses.